¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pueden estar los migrantes, entonces, tampoco. Usted sí puede poner botes, pero los migrantes no pueden estar en la calle. Que se metan, que no estén ahí. ¿Y usted por qué saca su bote? Es inseguridad. ¿Y su bote? Porque es mi bote. Sí. ¿Sabe qué? Voy a chingar a mi madre. ¿Me voy a chingar a mi madre? Órale. Pues ya dice la señora... ¡Déjeme en paz! ¡Déjeme en paz! Nos corretea con el palo la señora y su ricoquicacas, ¿no? Bueno, pues ahí va la señora que dice que nos llevamos a... ¿Por qué realmente tú naciste de probeta? ¿Alguna tonta? Me dice que nací de probeta, que soy un pendejo, dice la dama. Pues en ese momento estábamos ahí queriendo recoger un bote y salió la señora ferozmente con su perro a defender el bote. Lo alcanzó a meter y no quisimos generar violencia con ella. Se puso un poco ruda la dama. ¡Vengan la seguridad! ¡Arreglen las calles! Eso quéjense con la delegación. Nosotros somos vecinos que estamos liberando de los que se agandallan las calles. ¡Vecinos de dónde! De Checoslungría. Sí, seguramente. Y ahí va la señora, ¿no? Bueno, vamos a dejarle que sea con su perrito. Por lo menos el responsable trae un recogecacas para... Para recoger. Sí, pero no tenemos ni disco ni autógena, ¿no? Para el tubo este, ¿no? Bueno, vamos a seguir para ver aquí a los migrantes que dice la señora que... Que hay que darle, ¿no? Sí, se nos salió corriendo hace un rato la señora y se metió con todo y los propios tubos. Ahora sí, vamos a recoger los cachivaches estos. ¿Estos también darren? Sí. ¿A la tienda también? Sí. Vamos a recoger los muelos, los trencos. Ya las señoras están empezando a recoger algunas de las cosas que dejan la calle. Estos tampoco pueden los, pues, ¿cómo se llaman? Los vecinos comerciales no pueden ocupar la vía pública con cachivaches. No se pueden amarrar tampoco cosas a los árboles, está prohibido. Sí, sí, está ya para... Sí, sí, está ya para... Entonces, pues, ya estamos aquí en la colonia El Recleo. En la calle San Lucas y Aixopil. Ahí salió ya. Ahí salió el día de vamos a estar abuelito ese. Sí, ahí está. Vamos a ir aquí en la colonia El Recreo. No sé dónde están los migrantes, que dice la señora. Aquí es un centro que se llama Adolescentes en el Camino. Debe ser alguna obra social con personas migrantes. Se llama Adolescentes en el Camino, Centro de Protección Internacional. Es un... Pues parece un especie de albergue aquí en la calle San Lucas, que es lo que la señora decía, que nos llevamos a los migrantes, pero dejábamos los tambos, ¿no? La deshumanización de la sociedad, ¿no? Podemos agandallarnos la calle y violar normas, pero las personas que están en situaciones de necesidad humanitaria, pues nos resultan estorbo, ¿no? Es una pena que hemos llegado a ese grado de deshumanización, ¿no? La señora es tu casa, aquí viene la grúa. Buenas. Tienen nada más. Ahorita mandamos unas peticiones a la oficina del secretario. ¿Van a recoger algún coche? Así es. ¿A cuál va? ¿Van a recoger algún coche? ¿Van a recoger algún coche? Cairo. Cairo, exacto. Cairo, pues van para el Cairo. ¿Ese es el? ¿Una, dos, tres calles? Todo luego. Todas las otras. Son taxis. Son barrios, ¿eh? Ahí van las grúas que pedimos al edificio de la Asamblea de Barrios. Ahorita se va a poner bueno, ¿no? Bien, la Ciudad de México es tu casa. Nos periscopiamos más tarde. Bueno, a ver si los levantan, ¿eh? Una cosa es que vaya a la grúa y otra cosa es que lo puedan levantar. Pero ya veremos ahorita, ¿no? Pues mientras seguimos nosotros aquí por la colonia dándole. Y vamos a seguir recogiendo colas.